El diputado David Irasoque Trejo podría quedarse sin la candidatura para la Diputación Federal por el cuarto distrito electoral. Primero se acusó al legislador de haber traicionado al PRD al aceptar la candidatura del Partido del Trabajo para esta posición, pero ahora el dirigente estatal Rigoberto Lawrence López se deslinda del Jojutlense y hace pública que la candidatura del cuarto distrito le corresponde al PT en el acuerdo de la coalición Salvemos a México con el Partido Convergencia. Más en cambio David Irasoque declaró a este medio que sí es candidato para la Diputación Federal por el cuarto distrito por el Partido Naranja. Fui invitado a participar como candidato por la coalición de partidos denominada Salvemos a México, que es la línea del compañero PRDista Andrés Manuel López Obrador y en esta coalición concretamente estamos inscritos como candidatos para participar en el próximo proceso electoral de este año. Estamos participando por los dos partidos, por el Partido del Trabajo, el PT, por el Partido Convergencia, el Naranja. Sin embargo, pese a sus declaraciones, el PT se deslinda y reclama la candidatura del cuarto distrito para la Diputación para que el candidato sea petista y no de convergencia. Y por si fuera poco, además de estar a punto de quedarse sin candidatura, David Irasoque también está a punto de ser expulsado del PRD, acusado de traición. Con imágenes de Roberto Baena, para TVO Noticias, informó Angélica Tavares.